Bienvenido nuevamente a mi canal de Youtube, Manny69KUrbano, hoy le traemos el momento en el que dejan en libertad a Anthony Peter, mejor conocido como Omega el fuerte, y la opinión de algunos personajes del medio artístico sobre el tema, y el apoyo que le brinda. Así que sin más preámbulo, vamos con el contenido. La jueza de la primera sala penal de la Ficalía de Santo Domingo, acogió esta tarde, dejar en libertad a Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, quien guardaba prisión en la cárcel de la Vitoria por violencia de género, una sentencia de 5 años, Omega tenía más de 2 años preso, y el día de hoy deciden darle su libertad, veamos el vídeo del momento en el que la jueza decide dejarlo en libertad. En el que es el tribunal, que procede a coger el pedímetro de las partes, y ordenarle a usted, la decisión de cumplir la sentencia, dictada por el tribunal colectivo, no sin hacerle a usted la potencia, señalando yo a Peter de la Rosa, porque hemos entendido que usted ha perdido la visión, ha entendido de que realmente lo hemos terminado. Algunos personajes del medio artístico ofrecieron su apoyo, y dieron su opinión sobre el caso, Black Jonas Point, El Mayor, Mozart, y Pío La Distingancia. Representarlo en la Marines Pégano en una hora, un minuto, un segundo, en la casa El puerto, exclusivo El mayor de Métida Esto es todo amigo, no se te olvide suscribirte, y activan la campanita para que vea mi próximo video.